Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van por ahí? ¿Cómo andan? Acá estamos en el Rosedal del Prado de Montevideo. Nos vinimos acá un rato a pasar la tarde. A hacerles un video bastante interesante. Le queremos contar de por qué a nosotros se nos complica, se nos hace un poco difícil conocer otros países y eso. Yo me puedo mover con la cédula a varios países, ¿no? Con la cédula y también con el pasaporte. Si lo tuviera, que no lo tengo gente. Cati es uruguaya y podemos moverse un poquito más fácil que yo, que soy cubano. Y entonces queremos contarles un poquito a través de unas preguntas que Cati me quiere hacer. Sí, son unas preguntas que yo igualmente ya se las he hecho, pero las queremos compartir con ustedes para que sepan el por qué. Gente, ¿ven este librito que tengo acá? Bueno, este librito que ustedes pueden apreciar es el culpable de por qué yo no me puedo mover mucho, como quisiera, por diferentes países del mundo. Imaginen que yo quiera pedir visa para, por ejemplo, quiera ir, por ejemplo, a Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y diferentes países del mundo. Entonces, se me es imposible, o no es imposible, sino se me hace difícil. ¿Por qué? Porque tengo que pedir visa para casi todos los países. Entonces, el proceso de visado es un proceso tedioso y costoso al mismo tiempo. Entonces, es complicado y estresante bastante, por lo menos para nosotros los cubanos, con este pasaporte que prácticamente no sirve casi. No sirve. Por ejemplo, incluso siendo residente legal uruguayo, por ejemplo, si quiero viajar a Argentina, tengo igual que sacar visa, siendo residente legal uruguayo. Así que imagínense, el estrés que pasamos nosotros los cubanos cuando queremos conocer lugares nuevos y toda una serie de cuestiones que si tienes el dinero y puedes hacerlo, ¿por qué no? Pero entonces se nos dificulta por esto, por una cuestión de que tenemos que pedir visa para todos los lados. Bueno, gente, quédense ahí que ahora vienen las preguntas. Primera pregunta, ¿por qué con tu pasaporte cubano no podés viajar a los países del Mercosur siendo residente legal uruguayo? Bueno, lo que puedo decirte para responderte a esa pregunta es que es porque solamente la entrada libre es para los ciudadanos naturales de esos países. O sea, de los países que conforman el Mercosur, como por ejemplo Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, ¿verdad? Sí. Ojo, pero quiero mencionarle que si, por ejemplo, yo tuviera el pasaporte uruguayo, sí tengo entrada libre. Pero yo con mi cédula de residente legal y mi pasaporte cubano tengo que pedir visa. Tengo que pedir visa porque si no, no me permiten la entrada. Ojo que el objetivo capaz más adelante es poder sacar el pasaporte uruguayo para poder ahorrarme una serie de trámites tediosos para por lo menos visitar fácilmente los países del Mercosur. Otra de las preguntas es, ¿cómo sabes a qué países viajar sin pedir visa? Bueno, ¿qué te puedo decir de esa pregunta? Yo siempre me llevo por una página que se llama Passport Index, que se la vamos a estar mostrando en pantalla, donde pueden ver un mar rojo, ¿entiendes? Casi América entero, los cubanos tienen que pedir visa para ir a esos países, por ejemplo. Y bueno, Australia también, Oseanía. La parte verde que ustedes ven acá en la pantalla es Rusia y es aliado de Cuba. Entonces, algún que otro país africano y eso que no te pide visa. Vieron, una cosa de locos. Eso está una cosa de locos, ¿sí me entiendo? Bueno, gente, Alejandro tuvo la oportunidad de viajar a Holanda hace dos años, ¿fue? Sí, en el 2022. ¿En el 2022? Por donde me trabajo. Sí. Contanos entonces, ¿cómo hiciste para viajar a Holanda? Bah, no te puedo explicar el estrés que pasamos para pedirle el visado para poder ir a Holanda. Porque quiero contarles que no fui yo solo, fui con dos amigos más cubanos que tuvimos que pasar por el estrés ese. Porque, ¿qué pasa? Acá en Uruguay no hay embajada holandesa y lo que hay es consulado. Entonces, ¿por qué? Porque los uruguayos no necesitan visa para ir a Holanda. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ir a la embajada española y entonces ahí pedir un visado Schengen. Míralo acá. Míralo acá acá. Eso es un visado Schengen que te da la embajada española para tú poder viajar por los países que pertenecen al espacio Schengen. Entonces, con eso fue que pudimos ir a Holanda. Pero no saben el estrés que tuvimos que. Tuvimos un mes. De verdad. Tuvimos como alrededor de un mes yendo y viniendo porque siempre nos faltaba algo. Y eso que era algo del trabajo. Sí. Y no saben. O sea, nos dieron el visado exactamente por los días que dijimos que íbamos a ir. O sea, por ejemplo, dijimos que íbamos a ir por 7 días y el visado nos lo dieron por 7 días. Tremenda rato. Porque tú sabes que generalmente te dan el visado por 30 días, por 90 días. No, a nosotros nos dieron por los 7 días que dijimos que íbamos a estar allá en Holanda. Hay videos de ese viaje a Holanda y a Amsterdam y eso. Están muy buenos, gente. Pásense por el canal si quieren mirar. Se lo dejamos en la descripción también, mi gente. Bueno, gente. No sé si se acuerdan que nosotros en el 2022, a fines del 2022, en noviembre y el año pasado, fuimos a Argentina. Fuimos a Buenos Aires. Y nada, quiero que nos explique cómo hiciste para sacar la visa para ir a Argentina. Bueno, a partir de la experiencia que tuve yo al sacar el visado Schengen en la embajada española, ya por lo menos sabía qué papeles tenía que llevar. Y entonces esa parte no fue tan estresante. Siempre obvio, siguiendo los requisitos que te da la página de la embajada argentina, tuve que conseguir otros papeles. Entonces, luego, simplemente saqué cita en el sitio web, en la embajada argentina que te dan ellos. Ya el día de la cita, tuve que llevar todos esos documentos, obvio, antes tenían que pagar 150 dólares. Y ya ahí después, 72 horas después, te dejan el visado y te entregan el pasaporte, porque el pasaporte tienes que dejarlo, obvio. Mira, muéstrale aquí, Katy, mira. Esta es la visa de Argentina. Entonces, esta visa solamente me la dieron por tres meses. Sí. Por lo cual solo pudimos ir dos veces a Argentina. Sí. Bueno, algo a algo, por lo menos conocimos Buenos Aires. Pero bueno, la idea de nosotros es conocer más lugares a Argentina, como por ejemplo Bariloche, queremos ir a Bariloche. Pero bueno, en ese caso tendría que de nuevo sacar otra visa por tres meses más. Claro. Y bueno, y el estrés de nuevo. Y pagar 150 dólares de vuelta. Los cubanos estamos condenados a eso. Pero bueno. Estamos condenados a eso hasta que en algún futuro pueda yo sacar el pasaporte de Uruguay. Ojalá. Sí. Y Dios me ayude. Por ejemplo, una pregunta, algo que se me ocurre acá en el aire. Si vos querés ir a Japón y tenés que hacer escala, no sé, en Estados Unidos, ponerle. ¿Cómo haces? ¿Tenés que sacar doble visa? Definitivamente tengo que sacar doble visa. Doble visa, o sea, doble estreo. O sea, porque tendría que sacar la visa para Japón y para Estados Unidos. Y no creo que Estados Unidos te dé un visado de tránsito y menos un visado de turismo si eres cubano. Porque generalmente el porcentaje de cubanos que le dan visado de turista acá en Uruguay, en la embajada de Estados Unidos, es muy, 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 muy pequeño. Entonces eso estaría complicado. ¿Ven las complicaciones que tenemos nosotros los cubanos con nuestro pasaporte? ¿Qué creen? Dejen en los comentarios, por favor. Ah, y también porque los cubanos somos posibles migrantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, que, por ejemplo, si vas legal, si vas legal como turista, por ejemplo, al año de un día de estar viviendo en Estados Unidos, puedes aplicar a la residencia permanente. Y bueno, Katy, ¿me tenías otra pregunta? Sí, por ejemplo, si sos ciudadano español y también sos ciudadano cubano, ¿podés viajar a Cuba con el pasaporte español? Tú sabes que esa es buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es no. ¿Sabes por qué? Por política del gobierno cubano, que estás obligado, aunque seas ciudadano de otro país, y tengas otro pasaporte, te obligan a viajar con el pasaporte cubano. Eso considero yo que es medio contraproducente, porque si tú, por ejemplo, eso debería ser decisión personal de cada quien. Si tú tienes doble ciudadanía, por él, o tienes pasaporte de un país que no es Cuba, ¿por qué te obligan? ¡Ay, no me obligues! Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso debería ser totalmente personal. ¿Me entiendes? Ahí están limitando la libertad de las personas de tomar sus propias decisiones. Y bueno, ¿qué creen ustedes de eso, mi gente? Por favor, déjenos en los comentarios. Bueno, gente, ahí está la última pregunta que queremos compartirles y es... Sí, por casualidad, ¿tienen más preguntas? ¿Podemos hacer otro video? Por favor, déjenos en los comentarios también. Sí. Otra pregunta es, ¿cómo hiciste para venirte de Cuba para acá a Uruguay? Bueno, para pedir visado para venir para acá a Uruguay fue una locura también. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa? Yo estuve trabajando cuatro años y los ahorros de esos cuatro años que yo estuve trabajando en Cuba no me dieron ni para pagar la mitad del pasaje. Entonces, tuve que convertirme en freelancer y poder ahorrar durante un año para poder ahorrar el dinero, para poder pagar el pasaje y poder tener la solvencia económica que la embajada uruguaya te pide para poder venir para acá a Uruguay como turista. De esa forma también me permitió pagar el pasaje de ida y vuelta, porque como van de turista tienes que pagar el pasaje de ida y vuelta para poder venir para acá, porque si no estuviera en Cuba todavía. Claro, sí. Quiero comentarle también que ese último año en Cuba para mí fue decisivo, ¿me entiendes? Porque fue un año duro y de sacrificio, pero por lo menos me permitió venir para acá y entonces ahora estoy aquí tratando de salir adelante. Bueno, mi gente, ¿qué piensan de esto, de toda esta historia, de todas estas preguntas que Katy me hizo acerca del pasaporte cubano? Cuando yo me pongo a pensar en eso, realmente a veces me pongo bastante triste, pero bueno, cuando vuelvo a realidad y me doy cuenta que estoy acá en Uruguay, se me quita la tristeza, sinceramente. Porque ya te das cuenta que es otra realidad, es otra realidad totalmente diferente y aunque hay ciertas limitaciones, se puede con trabajo, pero se puede. Por lo menos vamos paso a paso. Y bueno, gente, suscríbanse por favor al canal si les ha gustado. Bueno, denle like si les ha gustado también. Síganos en las redes sociales que como siempre se las dejamos por acá abajo. Ah, y por si no lo vieron, nosotros tenemos un video también de 10 cosas que le gustan a Alejandro de Uruguay que se lo vamos a dejar acá al final también. No solo pierdan mi gente y espero en un próximo video. Nos vemos gente. Chao.